8.25 informabas hace unos momentos, Manuel, que contrario a lo que se dijo a la salida de una reunión que tuvieron empresarios en Palacio Nacional a mediados de la semana pasada, creo que fue el miércoles, y que decían que tenían la información, que habían hablado con hoteleros, con empresarios de Acapulco, y que les habían dicho que el 15 de diciembre estarían de regreso, dio algunos nombres, mencionó a Mundo Imperial, mencionó a Princes, que es parte de Mundo Imperial, llamó la atención, entusiasmó la noticia, pero Mundo Imperial anoche, lo leías, manda sus reaperturas hasta febrero, en algunos casos, y por lo que hace al Princes, dice, en los próximos seis meses informaremos. Lo podemos poner en tres tramos, Expo Mundo Imperial, por ejemplo, 1 de febrero, Palacio Mundo Imperial en esa fecha, el caso de Forum Mundo Imperial, 14 de marzo, y para el caso del Princes, definir en los próximos seis meses la reapertura. Y esa es la información, y con esa información nos quedamos, Seyed Resbani, director general de Grupo Mundo Imperial, gusto en saludarlo, de nueva cuenta, dos semanas después de aquella entrevista que nos dio, creo que fue la primera entrevista, donde un empresario, de hecho nivel, de mucha relevancia en Acapulco, nos dijo, apostamos por Acapulco y vamos a seguir aquí, pero dos semanas después, con Realismo, Seyed, Grupo Mundo Imperial, está informando que no van a abrir en diciembre, se van hasta febrero. Buen día, Seyed. ¿Cómo estás? Bien, bien, gusto en saludarlo. Muy bien, nosotros seguimos con el mismo optimismo y el mismo entusiasmo. Esta información que ustedes relevaron de 15 de diciembre, había varios empresarios de ahí, como Antonio Cocillo, que el Hotel Las Prisas va a abrir 15 de diciembre. Nosotros, esta nota que ustedes tienen aquí, lo mismo lo compartimos en la reunión con el señor presidente. O sea, nosotros nunca hemos dicho que abriamos 15 de diciembre. Lamentablemente, es una información que de alguna manera, porque hay hoteles como Emporio, hoteles como Las Prisas y varios más que van a abrir el 15 de diciembre. A la salida de esa reunión, recordará el presidente del Consejo de Corredo Empresarial, dijo... Digamos que generalizó. ...Mundo Imperial, Princess. Yo creo que... 15 de diciembre, quizás se equivocó. Quizás se equivocó. Sí, creo que generalizaron, pero nosotros es el plan que tenemos, es muy realista, es muy correcto, y por todos los arreglos que tenemos que hacer y preparándonos. La forma más interesante de todo esto es que también tenemos compromisos con concursos y convenciones a partir de 4 de febrero, que es back to back prácticamente al finales de junio, que tenemos grupos constantemente, y esto nos alegra mucho. En el tema de Princess, hay que hacer una evaluación un poco más realista y tal vez abrir paulatinamente torre por torre, dependiendo de los análisis. Nosotros hemos dado prioridades a las instalaciones y los compromisos que hay con clientes. También el tema más importante es, nos interesa abrir lo antes posible por derrama económica, por fuentes de trabajo, las familias que dependen de nosotros. Ahora, y entonces, estas fechas, Ceyed, ustedes ahora, por cierto, en Acapulco, ahora le pediríamos algún comentario de lo que he estado viendo. ¿Por qué son precisas, y aquí sí, por qué son precisas para ustedes a partir del 1 de febrero? ¿Qué certeza les da que terminando noviembre, pasando diciembre y enero, en el 1 de febrero pueden comenzar a abrir? Porque nosotros ya hemos hecho una evaluación, como lo había dicho hace dos semanas, de los daños, y estas propiedades son las que han sufrido lo menos. Y lo que necesitan es ponerles los vidrios, algunos canceles y algunas fachadas que se tienen que arreglar. Y así ya vimos las instalaciones, se analizaron toda la infraestructura electromecánica, hidrosanitaria, aire acondicionado, instalaciones especiales, y se ven en perfectas condiciones. Entonces, la verdad, la verdad, lo vemos muy, muy factible que esto puede suceder. Y además, tenemos que hacerlo, por otra vez, comentando, compromisos que existen con los huéspedes, los congresistas, y al mismo tiempo con todas las familias que dependen como su fuente de trabajo a mundo imperial. Ahora, específicamente el caso del Princes es el que más tiempo llevará, solo en la evaluación, que son seis meses. ¿Esto por qué es así, señor? Es porque lo que queremos hacer es renovarlo. Nosotros necesitamos aprovechar de esta oportunidad y darle una imagen al Princes. Ustedes acordarán, bueno, yo llevo 24 años en Acapulco, vine con Cadena Fairmont a hoteles Princes y Pierre. Y de verdad, la única remodelación que se les hizo fue en 2005. Y han pasado 18 años y no lo habían hecho en todas las habitaciones, solamente lo hicieron en 600 habitaciones. Entonces, todavía existen 400 habitaciones que son los originales de hace 52 años. Entonces, esta es una extraordinaria oportunidad para nosotros. Hacer una reconfiguración, abrir nuevos centros de consumo, como remodelar el lobby del hotel, que tanto la gente lo ha querido, que lo regresamos al lobby original del hotel. En fin, son decisiones importantes de negocio y que sea un hotel para futuro. Entonces, es lo que queremos. Sabemos que es un hotel icónico de Acapulco, de muchos años. Muchas, muchas familias lo conocen. Entonces, por esta razón, estamos tomando un poco más tiempo para hacer lo más acertado posible. Muy bien. Pues le agradecemos mucho la precisión de la información. Suerte de nueva cuenta en lo que venga. Muchas gracias. Muchas gracias a Ceyer. Muchas gracias a Ceyer Bani, director general del Grupo Mundo Imperial. Nada más, sé que esa información no depende de ustedes. Tiene que venir de la Federación de Tenis. Pero mucha gente nos pregunta por el abierto mexicano de tenis que se juega, si no mal recuerdo, si ayer es la última semana de febrero en Acapulco y donde Mundo Imperial y Princes tienen un papel muy relevante. La ATP, la Asociación de Tenis, no ha informado nada hasta donde tenemos entendido. La idea, la verdad, es que nosotros hemos estado en muchas comunicaciones. Arena GNP Seguros va a estar listo perfectamente y como ven, las habitaciones y hemos contactado para más habitaciones. Aquí ya es una decisión de que ATP y abierto mexicano de tenis tienen que mostrar los elementos. Yo sé que tienen todas las ganas de hacerlo, pero al final de cuentas es una cuestión de ATP que tiene que tomar la decisión. Pero yo creo que se va a hacer todo lo posible para que se pueda celebrar. Para que se juegue. Han estado aquí con nosotros por muchos años, pero no depende de nosotros. Es un tema que obviamente ATP tiene una decisión muy importante que tomar. El caso del concierto que se iba a dar con Luis Miguel, ¿se pospone o se cancela, Seyed? No lo sé todavía. Están en esta negociación hasta que artista no nos lo diga, no podemos decir nada. Correcto. Muchas gracias, suerte, Seyed Resbano. Muchas gracias. Director General del Grupo Mundo Imperial. Que era para finales de diciembre en la Arena GNP, pero la Arena GNP regresa hasta el 23 de febrero. Y Luis Miguel sigue a su gira mundial. Estuvo en Monterrey, ¿no? En un concierto privado, sí. Para Valúe, Ciro. Por cierto, felicidades por eso, son 30 años de Valúe. Pero fue privado. Bueno, mañana es 14, creo que es mañana cuando se inicia ya en Monterrey precisamente su serie de conciertos en México. Muy bien. Y en el caso específicamente, Ciro, nos hacen también saber información del grupo Las Brisas. Por ejemplo, sí sostiene Las Brisas entrada el día 16 de diciembre, ¿no? Hay una precisión que además hace Las Brisas. Si se va a viajar entre el 24 de diciembre y el 1 de enero, pues podría haber un cambio de tarifa. Pero entonces, si Las Brisas, el día 16 de diciembre, sí, sí pueden participar en esta reapertura. Bueno, vamos a hacer un corte. Estamos por la mañana. Escríbanos en nuestras redes sociales, arroba Ciro Gómez L, Facebook, Instagram y Treads, Ciro Gómez Leiva, nuestro canal de YouTube, Ciro Gómez Leiva Oficial, las cuentas de Grupo Fórmula por X y por TikTok, arroba radio guión bajo fórmula, por Facebook, Radio Fórmula, Instagram y Treads Radio Fórmula MX, nuestro canal de YouTube de Grupo Fórmula, nuestro sitio para que nos visiten radiofórmula.com.mx y si nos quiere llamar al 55-5279-2291. Estamos por la mañana, hacemos una pausa, no le cambien.